Ahora sí estamos plenamente en el programa que hemos dedicado a la lactancia respetuosa, la lactancia materna. Hoy tenemos un programa en el que no vamos a hablar de enfermedades, sino que vamos a hablar de procesos que son amorosos, procesos fisiológicos, procesos que han sido así desde que la humanidad existe. Para eso quiero saludar desde ya nuestra invitada, la doctora Elizabeth Chong. ¿Cómo estás Elizabeth? Hola Carolina, bien, muchas gracias. Primero que todo agradecerte la invitación a Divox, la radio, y por interesarte en este tema que para mí es tan importante y tan lindo. Pero claro, y agradecida que estás en plenas vacaciones, primer día de vacaciones, y ya estamos conversando. Pero esto es maravilloso porque cuando hay una persona que tiene una idea fija sobre algo, es la primera pionera la que avanza sobre un tema, y yo quiero volver a recordarle a nuestros auditores que estamos conversando con la doctora Elizabeth Chong, ginecóloga, obstetra, pero dedicada a la lactancia materna y cruzando mundos desde la pediatría hasta la ginecología y la obstetricia. Cuéntanos un poquito de ti Elizabeth, cuéntanos, tú vienes de Iquique, pero vives ahora en Santiago. Cuéntanos por qué elegiste la obstetricia y este tema en particular. Sí Carolina, mira, bueno, yo como tú mismo dijiste, ya soy Iquiqueña, me formé como médica primero en Antofagasta, y ahí fui avanzando hacia el sur, después de hacer mi especialidad en Santiago, en el Hospital San Borja, en la Universidad de Chile, y la verdad es que después para mi devolución, bueno, me preguntaron dónde quería, en qué unidad quería estar en el hospital, y la verdad es que a mí, yo encontraba que algo que estaba muy dejado de lado era el porperio, ya la unidad de porperio, que finalmente siempre consideraban que era como casi que el patio trasero de la obstetricia, es decir, tenían los bebés y ya listo, se acabó, se olvidó, ya se mejoró, y ya pasó, entonces la verdad es que eso para mí no era así, encontraría que era mucho más, de hecho creo que es obvio, es el periodo más vulnerable de la mujer dentro del ciclo vital, entonces no podemos dejarlas ahí nomás tiradas, pues, ¿cachai? Entonces, la verdad es que me gustó y me quise preocupar del área, de hecho desde tanto lo físico, que ahora, bueno, mejoramos la parte física, baños más lindos, habitaciones más lindas, infraestructura, desde la parte de la atención, de que sea una atención más empática, cariñosa, digna, y bueno, y dentro de la atención me di cuenta que no sabía nada de lactancia, y era como, ¿cómo no voy a saber nada de lactancia si soy la jefa de la unidad, donde además tantas mamás necesitan, en el fondo, en ese momento que le ayuden, que le apoyen, y yo veía tantas mamaderas en cada cama que dije, no, yo tengo que aprender sobre esto, y es así como me entonces hice el curso de consejería de lactancia en la Comunidad de la Leche, y desde ahí quedé enamorada, y la verdad es que no he parado con la lactancia, ha sido realmente un cambio radical, y que también ha sido un tema para mis colegas, porque es como, ¿y tú qué, qué, por qué te metiste en la lactancia? ¿Qué tiene que ver, cachai? Pero la verdad es que cada día nos vamos ganando el espacio, son más las colegas hoy en día que se están formando, que les gustó el tema, así que feliz, ha sido realmente maravilloso. Estupendo, y para que no quede nadie con la duda, el cuerperio es el periodo inmediatamente posterior al parto, y en ese periodo pasan cosas también. Fíjate que antes de entrar de lleno al tema de la lactancia, me fijé que en tu Instagram, que es de donde me surgió el interés de conocer tu trabajo, porque realmente en un Instagram tan activo, tú bailas, saltas, cantas, transmites ideas en forma absolutamente positiva, siempre con una sonrisa, eso me llegó al alma, porque en realidad en vez de pararse a alegar, el hacer, el énfasis en lo positivo, eso es muy bonito, pero hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que tú decías, ¿por qué tenemos que hablar de irse a mejorar si no es una enfermedad el embarazo? Y segundo, poner la mariposa azul en las puertas del cuerperio cuando las cosas no han salido bien. Cuéntanos un poquito de eso antes de entrar en el tema de la lactancia. Ya, bueno, lo del tema de ese post que hice sobre el tema de por qué nos dicen que nos vamos a mejorar, bueno, por un lado siempre está esa creencia y finalmente de que te preguntan, y bueno, ¿cuándo te vas a mejorar? ¿Dónde te vas a mejorar? Y yo decía, ¿por qué mejorar si nosotros no estamos enfermas cuando estamos gestando? O sea, realmente no estamos enfermas, es una condición, pero no estamos enfermas. Entonces, ahí fue como que dije, ¿por qué? Y por otro lado, después la palabra cuarentena, porque es típico de que, bueno, después del cuerperio, como decías tú, después, posterior al parto, tenemos que cumplir nuestra cuarentena. Son estos 42 días postparto en los cuales no podemos tener relaciones sexuales. Y yo decía, ¿y por qué ese centro? ¿Dónde está la ciencia detrás de eso? Sí, ¿y cuál es el centro de que hablemos de que solo nos preocupemos de que, bueno, cuándo la mujer puede volver a retomar su actividad sexual? O sea, eso no es lo más importante. Dentro de esos 42 días pasan tantas cosas y más, más allá de los 42 días, que dije, no, o sea, estamos mal, porque cuarentena es casi que aislar a una persona para que no se enferme, o sea, para no contagiar esta enfermedad que yo decía, o no le vuelva a dar, que es como el embarazo, y yo decía, no. O sea, estamos mal y tengo que ir cambiando los conceptos, eso por un lado. Y con respecto a lo de la mariposa azul, bueno, lo que pasa es que yo además estoy haciendo una formación en duelo gestacional hiperinatal y maternidad arcoiris, que es otro tema que encuentro que está tan dejado de lado. Yo estoy, soy la encargada de ver todas las puérperas de óbitos fetales. Que significa el feto muerto, el útero. El feto que ha fallecido en útero. Entonces, la verdad es que yo trataba de hacer las cosas de la mejor forma, obviamente, pero siempre sube, no, esto no es suficiente, o sea, yo sé que faltan cosas, me faltan herramientas. Tú lo hacías con el corazón, pero no con una base científica. Exactamente. ¿Cuántas palabras que a lo mejor dije que estuvieron mal? ¿Cuánto gesto hice que estuvo mal? No sé, ¿cachai? Entonces dije, no, tengo que formarme, es tan importante para esas mujeres. Y es así como encontré esta formación, se llama duelo y arcoiris, y te juro que ha sido obra tremenda para ella. O sea, realmente la visión que me ha dado de la muerte es otra. Y realmente es muy lindo esto del símbolo que mucha gente no lo conoce. Y es que ojalá que en cada maternidad, en la sala donde esté esta mujer que acaba de perder a su bebé, exista esta mariposa azul en su puerta. Cosa que cuando pase el personal de salud o alguien, digamos, alguien que no conozca la situación de esta mujer, sepa, diga, ah, porque esta mujer está viviendo un duelo, por lo tanto, no voy a ir a entrar y si la veo sola, preguntarle, mamita, ¿y usted cuándo tuvo su bebé? ¿Dónde está su bebé? Porque eso pasaba mucho, Carolina, mucho. Entonces, y eso es pésimo para esa mujer que está pasándolo horrible. Entonces, es como todas estas cosas que podemos ir cambiando y que creo que hay que ir metiéndolo a poquito en el inconsciente de las personas. Y entonces, y así como me gusta ir metiendo toda esta información, tanto a través de grabaciones, a través del Instagram, o a través de Reels, que es como para un poco interesar a la gente viendo un video que se ha entretenido y leer información. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste la técnica del Instagram, los Reels? Por lo menos lo digo, los Reels. No, lo puro, puro distinto. Sí, siempre me ha gustado todo este tema de la tecnología, así que la verdad es que no me ha costado mucho. No, nada. Y el tema del baile, bueno, siempre a mí, desde chica, siempre estuve metida en todas las coreografías, todas las cosas que había de baile, así que, no, eso no, eso es como que siempre me ha gustado. No, admirable. Sí, admirable, porque transmites y contagias, y eso es lo más lindo. Ahora, ahora ya entremos un poquito en el tema de la lactancia propiamente tal. Cuéntanos por qué el nombre arroba gineelactivista. Sí, lo que pasa es que, bueno, el activismo es un movimiento en el cual lo que se define como es que es la defensa de los derechos del niño y de la, digamos, y de la madre, a ser amamantados y a amamantar libremente, ¿ya? A libre demanda, en cualquier lugar, sin que nadie te mire y diga, oye, ¿qué onda? Oye, ¿qué te mire y te mire? Es feo. Sí, y hasta que el niño, obviamente, lo desee. Ese es el activismo. Y, obviamente, siempre y cuando, respetando la decisión final de la mujer. Y sin tope de tiempo. Sin tope de tiempo. De hecho, eso es un tema súper importante, Carolina, porque en general los ginecólogos, de hecho, nosotros, siempre cuando va la mamá, es como, no, oye, seis meses es suficiente, está ahí lista, ya, ¿pa' qué más? Si ya no alimenta. O, oye, desteta al año, desteta si ya no, ¿pa' qué más? Mira lo feo, ¿ah? Aquella mamá que sigue amamantando, teniendo un año, año y medio, dos años. Y es como, o sea, la organización y la salud lo recomienda. O sea, al menos seis meses en forma exclusiva y luego al menos hasta los dos años, ¿cachai? Dos años. Y eso no lo tenemos metido en nuestra cabeza y muchas veces hablamos y juzgamos muy mal a estas mujeres y se sienten pésimas, finalmente lo ocultan. Pero claro, pero acuérdate que esto del postnatal de seis meses es algo que pasó ayer en la historia laboral de este país. Sí, yo volví a trabajar un mes después de que tuve a mi segundo hijo porque se abrió una beca, o sea, la posibilidad de la formación en el tórax. Yo quería ser broncopulmonar y me fui así en la vida, digamos. Pero arrepentía de eso y es un periodo que después ya no se puede retomar. Tú perdiste el tiempo de lactancia y ya no lo viviste. Le restaste ese apego, esa felicidad con la guagua. ¿Por qué tú dices que es tan importante? ¿Qué genera en el fondo esta lactancia prolongada, libre de demanda? ¿Qué diferencia hay entre tomar la guagua y tener el apego y darle una fórmula a que sea directamente del pecho materno? Sí. Mira, la verdad es que con respecto al término de apego, el apego se puede dar en cualquier situación. Digamos, tanto dando lactancia materna exclusiva como dando lactancia mixta o dando solo fórmula. Eso no va a definir finalmente si va a haber apego o no, porque el apego es la forma, finalmente, es la forma en que yo respondo a las necesidades de mi bebé. Entonces, si yo respondo, aunque yo le dé fórmula, pero yo respondo en forma oportuna y adecuada, voy a tener un apego seguro. Pero sí, obviamente, la lactancia materna me va a facilitar tener este vínculo. Porque este contacto piel a piel, en forma continua, por supuesto que me va a facilitar. Pero no es un determinante. Y eso yo siempre se lo dejo súper claro a las mamás, porque sienten mucha culpa cuando no logran dar una lactancia materna exclusiva o solo fórmula por cosas de la vida. Porque para mí puede ser a lo mejor muy importante y lo mejor y lo más fácil, pero para otra mujer, otra familia, a lo mejor no es esa la situación. Entonces, ahí, ojo de no juzgar y obviamente respetar las decisiones de cada mujer y de cada familia, porque nadie sabe lo que está viviendo esa persona. Entonces, en ese sentido, siempre llamo a mucho respeto por eso. Pero siempre informado, es el tema, informado. O sea, si yo me informo, eso yo digo, bueno, yo decidí esto, pero está bien sabiendo los beneficios y, digamos, las cosas que puedo estar perdiendo. Pero eso no significa que ese niño no va a ser querido, no va a ser amado. Por supuesto que no. O sea, eso también lo tengo súper, lo dejo súper claro. Ahora, ¿por qué es importante? Porque sí, obviamente, tiene muchos beneficios, ¿ya? Y no solamente a corto plazo, sino que tiene muchos beneficios a largo plazo. Tanto enfermedades agudas, crónicas, sabemos ya, yo creo que está más que conocido todos los beneficios que tiene para el niño. No creas, no creas. La gente no sabe ni cómo se transmite el COVID después de un año y medio de pandemia. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, por eso, comentemos un poquito el beneficio primero de protección que tiene la lactancia en términos de anticuerpos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, para el niño es la nutrición óptima. Tiene la cantidad de nutrientes necesarios para el niño, ni más ni menos, lo justo y necesario. Por otro lado, en términos de inmunidad, justamente como tú decías, Carolina, o sea, no hay otra leche que le va a poder entregar anticuerpos. No hay otra leche. Entonces, por eso yo les digo, tan importante que le demos lactancia al menos exclusiva a los primeros seis meses, porque le vamos a poder entregar esto que es tan importante que no, por ejemplo, que ahora, hoy en día, con el COVID, no hay otra forma de proteger a nuestros bebés. No tenemos otra forma. Exactamente. Y con la lactancia le estamos pasando anticuerpos. Entonces, no, o sea, eso, por un lado, que es como, yo creo que es como uno de los super plus que tiene la lactancia, y por otro lado, obviamente, también va a mejorar el tema del vínculo, va a beneficiarnos del punto de vista de las enfermedades agudas y crónicas, se ha visto estudios en que podrían tener un mejor coeficiente intelectual en términos de neurodesarrollo, y bueno, y hay sí un sinfín, pero que principalmente estos son como los más como fuertes que tiene la lactancia materna, ¿ya? Y por otro lado, es súper importante también saber que la lactancia no solamente es para el niño, también es para la madre, ¿ya? ¿Cómo así? Si quieres, nos va a permitir, por un lado, recuperarnos mucho más rápido del posparto, porque nos va a permitir disminuir el tamaño del útero en forma más rápida, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir más felices, porque obviamente estamos siendo capaces de alimentar a nuestro bebé, además vamos a disminuir el riesgo de maltrato infantil, la depresión posparto se disminuye con la lactancia materna, que muchas veces piensan lo contrario, que es como que la lactancia puede aumentar el riesgo de depresión posparto y nada que ver, es todo lo contrario, porque yo me voy a sentir mucho más feliz, la ocitocina endógena que yo estoy produciendo con la producción de leche, o sea, me va a tener muy feliz, muy contenta, más tranquila en el fondo, ¿ya? ¿Verdad? Así que por ese lado, y el otro tema que es muy importante es que disminuye, aunque no obviamente en gran proporción, pero sí disminuye en un riesgo, el tema del cáncer de mama y de ovario. Sí, que es increíblemente la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en este país, el cáncer de mama. Exacto, exacto, entonces por supuesto que va a valer la pena, al menos cada 12 meses me va a disminuir alrededor de un 4% el riesgo de cáncer de mama, por cada 12 meses de lactancia. Entonces, por supuesto que es algo que podemos hacer, que es fácil, entre comillas fácil, lo digo porque no requiere mayor, por ejemplo, dentro del tema de lo ecológico, no requiere empaque, no requiere energía, es un bien que es natural y renovable, entonces en términos de ecología también nos va a servir, o sea, en cambio para producir la leche, la fórmula, imagínate, para el agua que estamos utilizando, todo eso, finalmente es un gasto y para qué decir el precio de la fórmula, o sea, es carísimo, es carísimo. Claro, y bueno, y le pasan tantas cosas a las madres, sobre todo a las madres primerizas, cuando recién tienen a su primera guagua, yo me acuerdo que si no hubiera sido por mi suegra que me ayudó, las 60 personas que me fueron a ver cuando volví a la casa con la guagua, el primero, realmente era una cosa que uno no podía manejar, el cariño de que querían ver al primer nieto, primer sobrino, primer hijo, pero resulta que al segundo y al tercero no le dije a nadie qué día llegaba a la casa, porque ya no me la banqué de vuelta en eso, así que anécdotas hay muchas, pero vamos a seguir conversando con la doctora Elizabeth Chonk sobre esta maravilla que es la revalorización y la reinserción en la importancia de la crianza y del bienestar social de la lactancia materna. Vamos a una pausa musical y de inmediato volvemos. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.